Bienvenidos al capítulo 8 de análisis económico, donde utilizaremos lo aprendido en las lecciones previas para hablar de algo llamado el peso muerto. Eso muerto. Los de ustedes conocen el capítulo que se han visto esta gráfica de Dead White. Es un término que los economistas de vez en cuando utilizan para referirse a situaciones cuando perdimos bienestar económico en forma de excedentes debido a cambios que han ocurrido o situaciones de mercado. Recuerden entonces el concepto de los excedentes totales como aproximación o representante del bienestar económico, que son la suma de dos áreas, excedentes del consumidor más excedentes del productor. Ahora, si estamos en una condición de mercado para un bien en equilibrio, es decir, el precio del mercado es el precio en el cual la línea de la demanda y la oferta son iguales, pasan por el mismo punto de cantidad. Por lo tanto, cantidad de equilibrio. Y ahora el Estado viene a recaudar impuestos. Esto, como vimos en el análisis de los efectos, la incidencia de impuestos, va a resultar en que desde el tumor, según las elasticidades, se divide la carga de pago de los impuestos entre consumidores y productoras. Y luego tendremos un precio total con impuestos más elevado, un precio ahora bien un poco inferior y una cantidad reducida. Y ya ven que ahora podemos subdividir nuestro triángulo de los excedentes y ver qué pasa con las distintas partes. Entonces, lo que el Estado recauda es el rectángulo que actualmente se ve como naranjo rosado, por la cantidad transada en el mercado, la diferencia entre el precio que reciben los productores y el monto de dinero pagado por los consumidores. Luego subdividimos, entonces, partiendo de la disminución de cantidad transada, tenemos seis subáreas del A, B, C, D y F. Y el C y el E ahora, no se van a poder realizar, puesto que esta cantidad con impuesto es inferior a la cantidad de equilibrio. Entonces, lo que habrían sido los excedentes para los consumidores en el área C, para los productores en el área E, no se realizan ahora. Entonces, si hacemos la sumatoria, áreas que eran excedentes de consumidor antiguamente, A, B, C, ahora son A, B, falta C, para el productor D y F, ahora falta la E. Entonces, excedente total, pérdido C y E. Y eso significa que tenemos la llamada pérdida de peso muerto o la caída del excedente total, que es el efecto de una distorsión en el mercado. Ahora, distorsión en el mercado es algo que restringe la actuación de la mano invisible, el ajuste de precio que coordina las cantidades ofrecidas y demandadas. En este caso, Mankill ha elegido introducir el concepto junto con el contexto de los impuestos. Frecuentemente, incluso usualmente, lo hacemos cuando hablamos de cuando no hay competencia suficiente, concurrencia en un mercado. Cuando hablamos de un monopolio o incluso de monopolio, que nos conecta muchas veces con teoría de juegos que vendrían más tarde en nuestro año de economía. Entonces, el impuesto, ya que cambia las cantidades de dinero que se pagan y que se reciben por una determinada cantidad, tiene una repercusión en este mercado que conduce a que en este mercado perdemos excedente. Lo que no dice nada sobre si en términos globales, por el uso de estos impuestos recaudados, no tendríamos un aumento del bienestar, ¿no es cierto? Solamente en el mercado donde se levantan los impuestos. De nuevo, las elasticidades tienen que ver con cuánto efecto tendríamos aquí, ¿sí? Vemos que entre inelástica y elástica, la cantidad de cambio de la calidad transada es bastante diferente. Entonces, según la elasticidad de la oferta, aquí tenemos un efecto más o menos grande sobre los excedentes. Pero también desde la elasticidad de la demanda, ¿sí? Por más elástico, más cambia la cantidad y esto aumenta el área de los excedentes no realizados o perdidos. Por lo tanto, si tenemos una determinada elasticidad y analizamos diferentes posibilidades, diferentes intensidades de impuesto, podemos concluir que cuando levantamos más impuesto, vamos a pegar más del excedente. Eso es lógico, ¿sí? Más impuesto es decir, la brecha que se abre aquí alrededor del precio de equilibrio es más grande. Por lo tanto, con una exacta elasticidad dada, la cantidad perdida, la cantidad transada en el mercado es más grande, lo que significa que el área perdida es más grande. Concluyendo, nos toca de nuevo recordar el principio 6 del libro de Menko que normalmente los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, parece eficiente, como vimos en algún capítulo previo. Bueno, vemos que hay que analizar también qué es lo que se hace con los impuestos. Otra cosa que tendremos que analizar más adelante es cómo tenemos que estructurar, diseñar un sistema de impuestos para satisfacer lo más posible al mismo tiempo las necesidades de eficiencia y de equidad. Recordemos en estos momentos que cuando el Estado o el gobierno deciden levantar impuestos, donde lo levanten, esto siempre va a ser una restricción en el mecanismo del precio en los mercados competitivos. Y estamos interpretando entonces el signo del cambio, es decir, el sentido del movimiento del excelente como equivalente a cómo cambia la eficiencia. Menos excelente, menos eficiente es el mercado. De ahí no es la idea de sentirse como la eficiencia disminuida por el hecho de levantar impuestos. Los impuestos entonces en el mercado de este bien nos reducen el bienestar económico, reduciendo la calidad intercambiada. Perdimos excelente. ¿Cuánto? Bueno, eso depende no solamente del tamaño del impuesto, sino que también de las eléctricidades. El precio de la demanda y de la oferta en este mercado. Y bueno, como he visto anteriormente, la relación entre las elasticidades de la demanda y de la oferta tiene que ver con quién importa más de la carga de los impuestos, los compradores o los productores-vendedores. ¡Bienvenيا! ¡Gracias!